Exceso de velocidad, saturación de pasajeros y mal estado de unidades de transporte son un peligro para los usuarios, indica el sindicalista Armando Cepeda. El vehículo, ya las unidades de buses, traen una carta técnica y dice qué capacidad de pasajero puede llevar sentado y qué capacidad de pasajero puede llevar de pie. ¿Por qué? Ellos no, ellos lo tacuñan por delante y lo tacuñan por detrás y hay veces, hay unos buses que tienen el pasillo tan reducido que la gente no puede ni pasar ni avanzar, ya, y entonces no le dan ni tiempo de bajar porque va tan lleno que tiene que irse a bajar hasta otra parada o lo es capaz de botar cuando está bajando. Así es de que el llamado es, ya viste, pues el caso de ayer de la ruta que se incendió, creo que fue la ruta 2, ya, se incendió. ¿Por qué? Porque estos chavalos, no sé si lo conducía un joven o uno de los choferes con experiencia, ¿verdad? Que no revisan el estado mecánico, no sabe si el sistema eléctrico anda bueno o el aceite anda a su nivel correcto y por ahí pues anda un recalentamiento, provoca esos incendios. Y quien corre riesgo es el pasajero porque el pasajero se pone nervioso, se altera y por buscar salida se golpean y una unidad está quemándose, pierde hasta el sistema de apertura de las puertas, ya, y entonces que es un riesgo para el pasajero. Pero yo pienso de que este llamado hay que hacérselo llegar a los presidentes de cooperativas, a las autoridades de tránsito y a los de intrama, que ahí andan parando taxi nada más, a los buseros no le hacen caso, ahí los dejan, que anden como quieran. Van hasta donde no es, a veces ni las puertas pueden cerrar, ya, y va la gente colgada, cuántos muertos no han habido por ir colgados en un bus de esto, así, saturado completamente de pasajeros. Porque le montan más de la capacidad que tiene la unidad de bus. Yo pienso que es un riesgo permanente, latente, ¿verdad? Son una arma letal estos muchachos que conducen o algunos conductores. El sindicalista llama a los dirigentes de cooperativas a tener mayor vigilancia del cuido de las unidades de transporte, para evitar que pasajeros corran peligro en los incidentes. Ya, y entonces, porque es un arma letal para los pasajeros y para los ciudadanos peatones, y para ellos mismos, pues, porque definitivamente, yo me acuerdo cuando se dio aquel desvío de una 163 ahí por Pista El Dorado, casi llegando al Güembe, que mató a una muchacha y salieron infinidad de golpeados y de lesionados. Yo pienso que tienen que tener cuidado la cooperativa y sus presidentes o sus coordinadores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.